Señoras y señores, niños y niñas, salgan de sus casas y sean bienvenidos al maravilloso mundo del circo. Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. 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 Y ya para la gente. desde hace 5 años. Que eso es lo que vamos a celebrar en la central lechera. ¿Cuándo? Hoy. No, no. Mañana. Mañana a las 9 de la noche. Mañana a las nueve en la lechera. Cumplimos cinco años. Dani está haciendo con mucho cariño unas videoproyecciones con una técnica nueva que está explorando. Y también bailar a Lucía. En fin, que vamos a hacer un repasito de lo que han sido los tres discos estos y los cinco años de recordación. Tres discos tenéis, los cinco años, ¿no? Como han ido variando desde el primero al segundo, del segundo al tercero, ¿cómo han sido cada uno de ellos? El primero, como es una presentación, pues como todo, es empezar el camino, entonces, bueno, es un poco más, digamos, ecléctico. Sí, tiene una línea menos clara. Tiene una línea menos clara, porque, claro, estamos empezando. Bueno, era soltar composiciones y empezar. El segundo es Cicletri, es conceptual. Tenemos ahí grandes colaboraciones, Joaquín Calderón, Miguel Ríos, canta Javier también, un tema. Iñaki Salvador, un pianista que es el pianista de Casa Rival también. En fin, ese tiene una línea más clara. Y luego el tercero, que es un disco, porque es una grabación, esa es totalmente improvisada. Tenemos un amigo de Trafalgar Estudios, allí muy cerca de donde yo vivo, que nos dijo, tengo para grabar en cinta, como se grababa en los 70 y tal, que pega mucho con nuestra música. Veniros una tarde y tal. Y como no teníamos nada compuesto nuevo, pues lo que hicimos fue improvisar. Decir, venga, sobre esta y esta estructura vamos a improvisar. Y resultó que quedó bien y lo hemos sacado. Y la verdad es que estamos sorprendidos porque es una de las cosas que más nos están aplaudiendo la gente que sigue el tipo de música que hacemos nosotros. Y ese forma parte de tres discos que vamos a hacer, que en realidad son pequeños EP, aunque son largos, y este es el primero. Se trata de hacer una trilogía. Una trilogía, ¿no? ¿Cómo catalogaríais vosotros o calificaríais vuestra música? Ya habéis dicho como una fusión de todo un poco, ¿no? Sí, es una continuación de la movida que había en los 70 de discos conceptuales, bueno, que lo llamaban bien o mal, malamente dicho, conceptuales. Pero bueno, esa movida de los discos de Pink Floyd, estos discos que te los pones y te vas a otra parte, te transporta a otro mundo, ese tipo de discos es lo que intentamos hacer. Hay varias cosas que nos dicen. Tengo una de ellas que me gusta también que nos la digan mucho porque nosotros un mundo que nos gusta es que son músicas que pueden ser bandas sonoras, ¿no? O sea, que son músicas que suenan a cine en muchos momentos. Luego también las influencias tan claras, ¿no? Son el jazz, el rock, el rock sinfónico y músicas del mundo. A lo mejor hay bulería, hay estructuras de isiguirilla en alguno, pero sin las tonalidades flamencas, ¿no? Digamos. Pero lo que más nos gusta es que nos digan que sonamos a glass, ¿sabes? A glass. Que eso es. ¿Y el nombre de glass? ¿Por qué? Pues todavía hay científicos por ahí que no han descubierto nada. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? ¿Glass? Sí, por monosilábico y porque tenía ese sonido como jazz. Como jazz. Pero en realidad no tiene mucha explicación. No tiene ningún significado. Diez años tocando, cinco años como profesionales y recorriendo festivales internacionales de todos los estilos. ¿Cómo ha sido ese recorrido por los festivales internacionales y con jazz, con todo tipo de música y de estilo? Pues ha sido muy bonito, ¿no? Bueno, ya hemos estado, gracias a la música que hacemos, hemos podido estar en Cuba, en el Festival de Jazz, en el Festival de Jazz de Manchester. ¿En Japón? En Japón estuvimos, en el bus day. Ha sido muy bonito. Yo creo que hemos disfrutado de ese recorrido mucho y contentos, la verdad. Y luego lo bonito, que es lo que tú dices, que tanto festivales de jazz como, por ejemplo, hace poco el del Lago de Borno, ¿no? O sea, que lo bueno que tiene también nuestra música es que podemos ir a varios tipos de festivales, no tenemos cerradas las puertas. Hombre, evidentemente el festival de la canción de autor de no sé dónde, no. No, porque no. Pero luego hay un abanico de posibilidades y yo disfruto mucho de todo ese recorrido. Muy contento. Uno especial que tú recuerdes, tú por separado y luego tú, te voy a preguntar. Yo a mí me gustó mucho lo de Japón, porque creo que antes de haber viajado con nuestra música había visto grupos que yo respeto mucho estando allí y entonces cuando te ves allí delante de 200 japoneses, todos pendientes como son ellos, todos muy pendientes así y no sé, a mí me gustó mucho eso. También el día que tocamos en el Festival de Jazz de La Habana, yo anteriormente había estado estudiando en La Habana tres meses y mi profesor tocaba a continuación con su grupo y lo pudimos invitar. Ah, que tocara con nosotros, qué bonito, ¿no? Sí, sí, eso fue bueno. Eso es precioso. ¿Lo grabaste para tenerlo? Está, yo lo tengo en el ordenador en un vídeo. Qué bueno, qué bonito. ¿Quién fue vuestro profesor? Yo tuve a Adel González de Conga, que fue con el que colaboré, y luego también estuve con Ruy López Nusa de Batería, pero con él no colaboramos. Porque esto, la persona que te esté escuchando, que os esté escuchando, tanto a ti como a José, esto no se hace en un momento, estos son muchos días, muchas horas, muchos dolores de cabeza a vuestros padres, ¿verdad? Investigando, tocando, intentando cambiar esto que no me sale, ¿verdad? ¿Cómo ha sido todo ese tiempo de investigación? Pues seguimos. Esto es un continuo. Nosotros, aparte de la música que hacemos, incluye una parte y más de. Hombre, yo... Y más de, qué guay que da. Hay mucha gente que no se da, que yo creo que hoy en día, tampoco la gente tiene la culpa, pero no se da cuenta del trabajo. La gente cree que nosotros estamos en esto por un puro divertimento y que estamos en el faranduleo, en la fiesta y tal, y hay un trabajo gordísimo detrás. También, por qué no decirlo, carísimo de formación, porque estudiar música es muy caro. Y luego, sin embargo, no se le da el valor al resultado final, que puede ser un concierto, que te encuentra gente que te dice, pero tío, es que no tengo dinero, tal. Y te entra la risa porque la gente tiene para lo que quiere y para un disco no tiene dinero o para un concierto no tiene dinero y, sin embargo, para un pantalón de 200 euros sí tiene dinero. Entonces, yo creo que hay que hacer esa reflexión, como hay que hacerla para cualquier otro trabajo, que hay mucho trabajo, que es un trabajo en sí mismo, el ser músico, y que lleva mucho esfuerzo y muchas horas detrás, que se hacen con gusto, evidentemente, porque es un trabajo que nos gusta hacer, pero eso no quita que sea un trabajo y que cueste mucho. Y vivís de eso, ¿no? De todas formas somos... Por mucho que os guste, ¿no? Claro, vivimos de eso y que desde que todo es gratis con el ratón y que todo es muy fácil, en fin, hay que hacer... A mí me gusta mucho hablarle a la gente, pero si le hablo a la gente y me estoy muriendo de hambre porque no... Claro, de todas formas somos más afortunados. Somos más afortunados porque disfrutamos con lo que hacemos, ¿no? Y aparte que tenemos cada vez, vamos un poquito a poco, pero tenemos cada vez más gente que nos quiere mucho. El mayor tesoro que tenemos a día de hoy es ese. El público. Tener un público... De seguidores. Sí, poquita gente, pero que nos siguen mucho porque les gusta mucho lo que hacemos, entonces nos van a apoyar y cada vez más gente. Entonces eso genera una... no es una tranquilidad, pero es un aliciente para seguir trabajando duro. Y que tú vayas a un concierto en la Conchinchina y que veas que están ahí sentados esas personas que de verdad dicen que te sienten y que les gusta lo que hacen y te lo demuestran de esa manera, de la mejor manera, ¿no? Bueno, y tu momento, tu concierto más maravilloso, José. Yo me quedo con la experiencia en Manchester. En Manchester, ¿no? Y a veces, porque es que llegamos por la noche y nos pusieron un hotel, era donde Rolls y Royce se dieron la mano. Un hotel inglés, moqueta... Y nos recibió el director del festival. Claro, que eso a mí me sorprendió mucho. Bueno, es que es como debe de ser. Sí, pero no suele pasar. No se acostumbra, ¿no? Me dio la mano, me dio buenas noches, bienvenidos, tal. Venga, ya él se fue a hacer sus cosas, eso. Y era un festival que estaba organizado, claro, los ingleses, puntualidad, etcétera, etcétera. Y aparte ellos sienten la música... Yo soy... Claro, yo la mayoría de la música que escucho es inglesa. Es inglesa. Entonces ellos lo sienten como... Es como aquí, el flamenco. Un chaval por la calle, como canta como... Como tiene el compás, pues allí con el rock y con ciertas cosas, lo tienen como... Y qué bonito, ¿verdad? Recibir a los músicos al arte de esa manera, como se merecen. Sí, nos trataron, estupendo. Nos recogieron, nos llevaron, nos trayeron. Todo lo que habíamos dicho de, oye, pues vamos a hacer esto, esto. Estaba todo previsto, que bailaba Lucía, había unos micros para que bailase Lucía. O sea, todo perfecto. Y luego la anécdota graciosa fue por la mañana, que me lo veo desayunando con el periódico inglés así. Y con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que resulta que había un reportaje a dos páginas de Pink Floyd... De ro sinfónico inglés. Y él desayunando, digo, que está a gusto, ¿no? Y dice, vamos, esto hoy... Digo, a gustísimo. Y en el espectáculo grandioso que vais a dar mañana, en la central lechera, ¿qué nos vais a traer? Pues vamos a hacer una parte del acústico, que es lo que menos ha visto la gente. O sea, vamos a hacer un trocito con trabajo, percusiones y guitarra acústica. De ahí enlazaremos con los temas del Cirque Electric. No todo, ¿no? Hemos hecho una selección tanto del primero como del segundo disco. Y sorpresas nuevas que van a ser únicas de esa noche. Y eso va a ver una voz que va a ir hilando cada canción y cada momento. Eso es. A ver, ¿qué vais a ir diciendo? Porque a nosotros nos gusta esa plasticidad de los espectáculos. Nos gusta mezclar el baile con la música, la música con las videoproyecciones. Y luego también, de pronto, entre tema y tema suena una voz que te cuenta una historia. Que te va introduciendo. Entonces, esa es la forma que vamos a seguir. Que sea todo un poco más separado de un concierto. Y para la gente es una experiencia también diferente. Lucía, tu hermana, ¿va a estar en todo momento en el escenario o solamente en algunas piezas? No, ella baila en algunas, en las más flamencas. Creo que bailará el Saltimbanqui, que es una pieza que va por bulería. Se echará una patadita, supongo, también al final. Que está en otro tema también las puglerías. Y luego hay un tema que es del cirque eléctrico, que se llama la cuerda floja. Donde ella representa como que fuera cruzando la cuerda floja. Mientras que nosotros tocamos una cosa como que parece que se va a caer en cualquier momento. Ella hace unas pinceladitas, porque también ella siempre nos dice, conciertos vuestros y ya me invitáis y tal. Que yo creo que debe de ser así también. Tú que no eres nada de la familia, bueno, entre comillas. Porque ya te sentirás de la familia rival, seguro. ¿Cómo baila, Lucía? Cada día mejor. Increíble. Increíble. Ya los últimos, este fin de semana, increíble cómo ha bailado. Y cada vez baila mejor, estudia muchísimo. Sí, es una verdad. Y mejora, vamos. Tenemos nuestras peleas con ella para que, a ver quién le toca el estudio. Porque nosotros, tanto Glad como Lucía, usamos el mismo estudio para grabar, para hacer los discos nuestros. Entonces hay veces que, oye, mañana tengo que grabar yo. No, mañana tengo yo que estudiarme un baile que me ha puesto Mercedes. Entonces tenemos ahí nuestras batallas. Pero es que estudia muchísimo. Te puedes imaginar lo que esa niña se va, por las mañanas tiene clase con Mercedes Ruiz en Jerez, vuelve, descansa un rato y se vuelve a poner por la tarde. Hay veces que por la noche también actúa, o sea, las palizas. Y cuando ella se estira y mueve los brazos y empieza el compás y pone esa cara. Y se para el mundo. ¿En qué es la diferencia del resto de las bailadoras? A mí me gusta mucho la planta que tiene, cómo mueve los brazos, la elegancia que tiene. Tiene mucha presencia. Cuando sale, los segundos los nota como pasan lento. Cuando se queda quieta, el tiempo se queda. Y la gente se nota. Nosotros cuando estábamos en Jordania, era un teatro, el teatro del rey, ¿no era? El teatro real de Jordania. Eran 400 personas, me parece. Y cuando estaba la gente muy bien, disfrutando el concierto mucho y aplaudiendo mucho. Pero es que salió ella y hizo todo como... Ajá, eso. Ni respirar quería para no, ¿verdad? Para no molestar. Ningún ruido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Destrozar ese momento, ¿no? De duende, ¿no? Ese segundo inmenso del arte, qué bonito. Tiene mucho poder. Bueno, no lo podemos perder, ¿eh? No, no lo podemos perder. ¿Y cómo va la agenda para este verano? Pues muy bien. Ayer mismo nos confirmaron que hemos entrado en un circuito de Diputación de Sevilla que nos van a dar algunos conciertos y entre eso y los que teníamos nosotros, súper bien. Estamos muy contentos. Ya va dando sus frutos. Empieza a sonar más el teléfono que te llaman que tú llamas para ver si te dan un concierto y eso está muy bien. Oye, ¿y tu padre, cuando ve hacer la música que hacéis, él suele observaros y escucharos mucho cuando estáis ensayando y esto? Hombre, fíjate cómo será la cosa que nosotros dos le estamos produciendo, él arreglando y yo produciendo su próximo disco. Él, desde el principio del grupo, le pareció que teníamos un criterio personal y le gusta cómo hacemos las cosas, ¿no? Cómo trabajamos. Entonces, él sí, sí, además nos anima y nos enseña mucho también. Nos dice, mira, este tipo de cosas o sientan muy bien o estas no lo sientan tan bien. Y él se da cuenta, él tiene buen oído y se entera de todo. Se da cuenta de todo y sabe, nos da pincel, nos dice consejos, siempre está por ahí, no en plan pesado. Y le dice dos o tres cositas y desde luego le gusta lo que hace. Es que a él le gustaba mucho esa música. Él ha sido muy amigo del rock sinfónico andaluz. Claro, del grupo K, de Triana, bueno, de todos los buenos, ¿no? Guadalquivir, los imán, Medina Sahara, ¿no? Tantos y tantos, buenísimos. Y tanta gente importante, ¿no? Bueno, concierto, concierto de este formidable, señoras y señores, trío de jazz, rock, flamenco, de todo un poquito, llamado Glass, mañana en la Central Lechera a las 9 de la noche. Pero yo no quiero que se marchen sin decirme cómo ha estado ese pedazo de espectáculo de Casa Ruibal, por favor, que fue primeramente en el Muñoz Seca y después fue en Sevilla. A ver, cuéntame, ¿eh? Pues ha estado estupendo, a la gente le ha gustado mucho, no paramos de recibir felicitaciones y halagos, cosa que también, como tú estás metido en hacerlo, en montarlo. Él como toca adentro, yo como he estado, bueno, estuve colaborando, digamos, entre bambalines, y pude ver desde fuera, yo te digo que la puesta en escena es muy poderosa. ¿Cómo es la puesta en escena? Contadme. Es como una casa. ¿Como la casa Ruibal? Claro, la radio está centrada en la radio. Es decir, hay una radio que siempre está iluminada, una radio antigua, que es con lo que Javier empezó con la música por la radio, escuchando la radio. Entonces todo está centrado, Javier entra, está la radio puesta, él llega, suenan músicas que a él le han inspirado, como si estuviera cambiando de dial. Pues suena Camarón, suena Polis, suena Molina, suena Crimm, suena Serrat, suena todas sus influencias. Todas aquellas de aquella época que marcan la historia de todos nosotros, los que tenemos más o menos la edad de tu padre. Y él llega, baja el volumen de la radio y empieza el espectáculo. Marte él va sin cable ni nada, se mueve por todo el escenario, luego está Iñaki al piano. La escenografía es muy bonita, la ha hecho Ras con mucho cariño, han tenido detalles incluso de que en el marco de la ventana, han puesto el año del nacimiento de mi padre sin que él lo supiera. O sea que son, ha habido mucho, el 55, y nada, y entonces todo el equipo de gente que ha habido alrededor, porque aunque en el escenario estábamos cuatro, por detrás había muchísima gente de preproducción, de las músicas que se han disparado, los fondos sonoros, José está ayudando a sacar instrumentos en el escenario. En fin, hay un equipo de gente que ha puesto muchísimo cariño y que es muy emocionante, porque eso es lo que ha sacado para adelante Casa Ruibal, aparte de que nosotros hemos hecho también nuestro trabajo, pero yo creo que ha quedado muy bonito y espero que venga mucha gente a verlo cuando lo sigamos haciendo. Oye, aquí tenéis que venir al Falla, tenéis que venir, estamos locos por meternos en la Casa Ruibal, que es nuestra casa, claro que sí, que bueno, Ruibal, Javier Ruibal, tantos años en la música, tantos años también emocionándonos, un hombre también comprometido con todas las cosas sociales, siempre luchando por esa injusticia a través de su música, de su letra. Y de acciones, de música y palabras y también hace cosas. Sí, a ver, cuenta no, porque él no las cuenta nunca. Pues, por ejemplo, lo del tema del carnaval. Sí, hace poco estuvo ahí muy involucrado en lo del carnaval, este festival que ha habido para poder pagar las fianzas de una gente que habían tenido problemas y tal. Él forma parte de una ONG que ayuda, está construyendo una casa de la música en fada, en el segundo país por la cola de pobreza del mundo, en fin. ¿Y está construyendo qué? ¿Una casa de la música? Exactamente, de una ONG cuya función es hacer una casa de la música, que evidentemente no es solo de la música, allí hace funciones de casa de la mujer, en fin, es como un centro cultural que se está haciendo en fada, en Burkina Faso. Y bueno, ahora dentro de poco vamos a mandar un montón de instrumentos. Desde aquí quiero decir que los que nos conozcan, a mi padre y a mí, y tengan una guitarra que está en un armario desde hace no sé cuántos años, que se pongan en contacto porque vamos a mandar un montón de instrumentos que allí pueden servir para que un niño empiece a tocar la guitarra y para, porque ya te digo que es el país, el penúltimo país más pobre del planeta. O el segundo más pobre del planeta. Pues hay que ayudar a cada uno con su granito de arena, a los músicos con su música, a los escritores con su poesía, con sus libros y cada uno en la medida que podamos. Mira, pues esta es vuestra cámara, así que invitar porque están por ahí esperando, porque vais para otro programa de aquí de Onda Cádiz, así que es vuestra cámara, invita a todo el mundo de Cádiz provincia. Bueno. Bueno, pues nada, que esperamos que vengáis todo, todo Cádiz entero, si sea golpe y esté en la central lechera mañana dándonos calor, que nosotros vamos a darlo todo mañana, a las nueve. En la central lechera, un trío de incomparables músicos. Vamos a recordar quiénes son aquí con nosotros. Javi Ruival, en batería y percusión. José Recacha, en guitarra y teclados. Y Dani Escortel, que no está con nosotros, bajo, contrabajo y sintetizador. Y por si fuera poco todo esto, Lucía Ruival, en el arte. En el arte, bueno, y habrá sorpresa porque habrá músicos y algo se habrá por ahí. Vengan a verlo. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Allí mismo o en entradas.com. Pues estupendo, muchísimas gracias, muchísimo éxito. A ti, muchas gracias. Esta es vuestra casa. Muchas gracias. Cuando queráis aquí estamos. Volveremos. Hasta siempre. Gracias.